El primer ministro de Canadá comenta que la reapertura de fronteras en Canadá, ya estaría hablando de semanas y no de meses. Te voy a dar los detalles de la última actualización que ha dado el gobierno de Canadá, en este caso el primer ministro, respecto a eso. Cuando hablamos de personas que entran a Estados Unidos sin papeles, de manera ilegal, generalmente pensamos de personas que vienen de México y o de América Latina. Pero bueno, déjame te cuento que no siempre es así y aquí te voy a contar una historia de unas personas que entraron de ilegales a Estados Unidos, pero desde Canadá, imagínate. Por otra parte, por fin ya abre la Cian Tower, la Torre CN, este edificio que es emblemático de Toronto y me atrevería a decir que de Canadá también, por fin ya abre próximamente al público. Parece que las cosas están pintando bien en cuanto a la apertura este verano. Déjame te digo, hay un nuevo stream, una nueva corriente para estudiantes internacionales que aplica para estudiantes de América Latina. Esto no estaba abierto para ellos, pero ahora sí ya lo hicieron. Te voy a contar aquí los detalles. También, ¿qué pasa con los niños que son menores de edad o menores de 12 años, por ejemplo, que no son elegibles para la vacuna aquí en Canadá? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa cuando viene un estudiante internacional o alguna persona con niños de esta edad? Te voy a contar aquí qué es lo que tienen que hacer ellos y cómo es que pueden entrar y qué restricciones se aplican. También, hablando de los trabajadores agrícolas temporales, se hizo un programa de vacunación y este año se están recibiendo mucho más trabajadores agrícolas que en años anteriores. Ahora te traigo este video con noticias, tendencias y novedades acerca de emigrar, vivir, trabajar y estudiar en Canadá. Espero que te guste. Por fin Toronto vuelve a la normalidad. A partir del 23 de julio vamos a entrar en lo que aquí le llaman la fase 3. Y no es otra cosa más que ya abren nuevamente, por fin, cines, restaurantes, museos, galerías de arte, teatros. Todos estos comercios que estuvieron cerrados durante más de un año ya por fin vuelven a abrir. Ahorita los restaurantes están abiertos, pero solo para comida en exteriores, pero a partir del 16 ya pueden abrir con comida adentro para que puedas entrar a comer. Pero incluso, por ejemplo, la Cian Tower, la Torre CN, que es un emblema icónico de aquí de la ciudad de Toronto, ya vuelve a abrir con un restaurante que tiene ahí. Yo, este, déjate comento, yo, cuando yo llegué aquí, yo estaba como estudiante y entonces trabajaba y estudiaba. Entonces no tenía ni tiempo ni dinero para poder ir a la Cian Tower. Después que acabé, bueno, ya me metí a trabajar y entonces ahí me faltaba un poco de entre tiempo y dinero también. Pero después ya no era tanto el tiempo porque como ya no estaba estudiando, por los fines de semana ya no tenía que pasármelas ahí estudiando porque entre semana trabajaba, iba a la escuela. Pero, pues después viene la pandemia, cierran la torre, cierran todo esto y no la conozco, no he podido ir. Entonces, en cuanto pueda, te voy a hacer ahí un video, voy a ir para allá para comentarte a ver si es que hay fila, qué restricciones hay y todo. Y bueno, te comparto mi experiencia. Déjame tú en los comentarios, si tú ya conoces la torre de Cian Tower, si has venido para acá y cuéntame qué te pareció. Porque, irónico, ¿no? Como te digo, pero yo estando aquí en Toronto durante algunos años, aún no la conozco, pero ya pronto lo haré. ¿Duramente has oído del cruce de ilegales hacia Estados Unidos? Aunque, bueno, la mayoría viene desde México o desde países de América Latina, ¿no? Pues bueno, ahora fueron siete personas que cruzaron ilegalmente desde Canadá hacia Estados Unidos. Pero la forma en que la hicieron estuvo sorprendente, porque a estas personas se les ocurrió meterse a Estados Unidos de manera ilegal a través del jardín de atrás de una biblioteca. Sí, así es. Suena medio raro, ¿no? Pero mira, te comento. La frontera entre Canadá y Estados Unidos es la frontera más larga del mundo, con cerca de 8.900 kilómetros de extensión. Y esta frontera es una de las menos vigiladas, digamos. Sí tiene sus puentes para cruzar de un país a otro, su aduana. Pero hay muchos puntos, imagínate esa frontera tan larga, pero hay muchos puntos a lo largo de las montañas en donde solo los divide unos postes. Claro, son zonas inhóspitas que no están muy habitadas. Pero también hay otras poblaciones en las cuales, literal, de un lado de la calle estás en Estados Unidos y del otro lado de la calle estás en Canadá. Pues bueno, aquí te voy a contar, porque es una población que se encuentra en Vermont. Y construyeron una biblioteca, Library, dicen aquí. Pero esta biblioteca la construyeron en 1904 y tiene la peculiaridad que de un lado que entras es Estados Unidos y del otro lado que entras es Canadá. Incluso así ha estado durante muchos años, hasta ahorita que, bueno, como tú sabes, están cerradas las fronteras. Y si tú quieres cruzar de un país a otro, aunque sea cruzar la calle, literal, en este caso, bueno, tienes que ir a la oficina de aduanas y poder hacer el trámite. Pues a estas personas se les ocurrió meterse por el jardín de atrás, cruzando el pasto de la biblioteca e incorporarse a la avenida que ya estaba en Estados Unidos. Entonces, bueno, te voy a dejar el video para que veas cómo es que se les ocurrió a estas personas hacerlo. Mira, aquí con esta flecha roja es el coche que viene desde Canadá. Y aquí al frente de él, lo voy a acercar un poco ahí, mira, ahí se ve la frontera que como ves es una línea nada más que divide a Canadá de Estados Unidos. Pero entonces, esta camioneta da vuelta a su izquierda y pasa, mira, por atrás de la library, de la biblioteca que yo te acabo de mencionar. Aquí se pierde de vista un momento. Estas cámaras están puestas desde Estados Unidos. Ahí pasa un auto, como lo ves, pero aquí vuelve a aparecer, marcado con la flecha roja. Y esa es otra cámara que lo toma, mira. Se viene acercando, da vuelta a su izquierda y decide meterse por la parte de atrás, por el jardín, ahí literalmente, entre Canadá y Estados Unidos. Ahí ya cruzó la frontera. Se reintegra al carril, ahí se pierde un poco de vista, da la vuelta y se regresa nuevamente en el sentido. Bueno, pues estas siete personas fueron alcanzadas después en el highway, los detuvieron y los deportaron de inmediato para Canadá. Eran siete personas de Canadá, Francia y Rumanía y pues me los retacharon para fuera de Estados Unidos porque esa no es la forma de entrar. Hay una actualización para una categoría de estudiantes internacionales. Sí, mira, déjate, te comento. Cuando yo vine aquí a estudiar, aquí a Canadá, no estaba este programa. Es un programa que se inició en 2018, esta categoría de estudiantes internacionales, Stream, que es así que se le llama. Y bueno, se inició en 2018 para algunos países, sobre todo de Asia o de algunos otros continentes. Ahora es que lo están abriendo para América Latina. ¿Y qué significa esto? Significa que con este nuevo programa, con esta categoría de estudiantes internacionales que se está abriendo, el proceso va a ser mucho más ágil y más rápido para aquellos amigos que quieran venir aquí a estudiar a Canadá. La lista de los países para los que se abre es, de una vez te adelanto, México no está, porque muchos me comentan, pero es que tú solo das información de México, qué pasa con América del Sur, qué pasa con América Central. Pues mira, déjate, comento. Es Antigua y Barbados, Brasil, Colombia, Costa Rica, Perú, San Vicente y Trinidad y Tobago. Para estos países es que se ha abierto esta nueva categoría. Te dejo el link ahí para que tú te informes con el mayor detalle, el link oficial de la página de Canadá. Y este, bueno, está en inglés porque así viene, pero tú lo puedes traducir en Google muy fácilmente. En mis redes sociales te invito a que me sigas. Estoy en Instagram como desafiotorontojc. En Facebook también me puedes encontrar como desafiotorontojc. Y bueno, por supuesto, suscríbete a este canal. Activa la campanita, pero ponle que te lleguen todas las notificaciones porque voy a seguir subiendo información como esta, que yo sé que a ti te interesa. Ahora, también para, aún para los estudiantes internacionales y para todo, siguen en pie las medidas, las restricciones para entrar a Canadá, que son básicamente las siguientes. Se las cuento muy rápidamente por si tú no las conoces. Es que te hagas una prueba de COVID y que salgas negativo tres días antes de que vengas aquí a Canadá. Al llegar te tienes que hacer una prueba y tienes que estar tres días en un hotel y luego guardar una cuarentena de 14 días en un lugar donde tú elijas y en donde te puedas hacer llegar alimentos y bebidas. Pero bueno, hay una excepción que quizás ya la conoces. A los residentes, ciudadanos y estudiantes internacionales y padres de ciudadanos y residentes que estén doblemente vacunados, pueden entrar sin tener que hacer esta cuarentena. Eso sigue en pie y no se ha dicho cuándo se va a quitar. Más bien al contrario, yo creo que esta medida se va a extender para otras personas que quieran ingresar aquí a Canadá. Hablando de eso, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, habló de la entrada de Canadá a turistas. Lo que dijo es lo siguiente. La entrada a Canadá a los turistas vacunados muy probablemente sea el siguiente paso, pero no dio una fecha específica y dijo que no cree que esto ocurra en un corto tiempo. Cuando le estuvieron preguntando los reporteros, dijo que lo que sí se plantea más adelante es la entrada a turistas que tengan la doble vacuna. Y el primer ministro de Salud, Patty Hakyu, dijo que se podría permitir la entrada a turistas que ya estén vacunados cuando Canadá alcance alrededor del 75% de su población que tenga ya las dos vacunas. Entonces, cuéntame, ¿tú cómo vas con las vacunas? ¿Ya tienes las dos? Hay países en que nada más tienen una. Yo me he puesto una vacuna nada más. Yo no tengo la segunda, pero ya aproximadamente lo voy a hacer. Por cierto, dicen que parece que el efecto de la segunda es más pesado, pero bueno, a ver qué tal me va. También, ¿qué es lo que pasa con los niños menores de 12 años? Aquí se están vacunando a niños que tengan 12 años o más, pero ¿qué pasa si alguien viene, digamos, un estudiante internacional que tiene niños que son menores de 12 años? Bueno, como ellos aún no son elegibles para vacunar, ellos tienen que guardar la cuarentena. Y no quiere decir que nada más los niños guarden la cuarentena y los papás no. Quiere decir que incluso los papás con los niños tienen que guardar la cuarentena, aunque los papás estén doblemente vacunados. Entonces, si tú tienes niños menores de 12 años y estás en las categorías que pueden entrar aquí, pues puedes venir, pero van a tener que hacer cuarentena por esos niños que son menores de edad. Que, por cierto, si vienes como estudiante internacional, solamente los inscribes en la escuela que esté cercana a tu domicilio y no pagas nada, pero absolutamente nada por el estudio ni por ellos, siempre y cuando sean menores de edad y tú demuestres que en su país de origen han estado estudiando. Marco Mendichino da la bienvenida a más de 40 mil trabajadores agrícolas temporales aquí a Canadá y confirma que este año se ha recibido un 125% más de trabajadores agrícolas respecto al año pasado. De hecho, ahorita están entrando actualmente en este verano. Tengo varios amigos que llegan aquí y me contactan porque ellos están haciendo la cuarentena en Vancouver, en Quebec o en otras provincias y, bueno, estoy en contacto con ellos para entrevistarlos posteriormente. Y, bueno, hablando de los trabajadores agrícolas, también se hizo aquí un programa de vacunación para ir a vacunar a los trabajadores que están aquí en Canadá y que están trabajando aquí en trabajos agrícolas que son tan importantes para todos, pero sobre todo para este país que no cuenta con la mano de obra necesaria para poder cubrirlos. Déjame en los comentarios, por favor, dime qué te pareció este formato de video con las noticias y las tendencias que acabo de hacer. Dime si te interesa, qué otros temas quieres que ponga y con mucho gusto los hago y los subo aquí a este canal. Bueno, gracias por tu tiempo. Nos vemos pronto.